Casi 400 compañeros Se demandó que se nos otorgara el 8% Se nos entregó nada más el 3.6 Y la demanda quedó en 4.4 Precisamente Y hasta la fecha no nos han entregado este 4.4 La universidad en el 2015 a finales Comentó que se nos iba a entregar Y que se iba a recibir